¿Qué es el Centro de Emprendimiento? En los tiempos en donde la pandemia nos ha presentado tantas dificultades, la transformación es la única constante para salir adelante. A mí me parece que las ideas no solo son de quien las piensa, sino las ideas son de quien las trabaja. Hay una gran diferencia entre poder tener una visión y luego poner el esfuerzo y el empeño para desarrollarlo. Así que estos centros precisamente nos hacen reflexionar como sociedad y nos hacen un llamado a la acción, porque la creatividad y el emprendimiento es lo único que crea prosperidad. Y cuando nosotros nos rodeamos de otros que están en el mismo camino de búsqueda de soluciones y que están en el mismo camino de creatividad, casi siempre vienen las respuestas. Es un esfuerzo colectivo. Así que yo quiero felicitar, por supuesto, al gobernador, a la secretaria, a la industria de Volkswagen, porque creo que en la medida que nuestros jóvenes tengan estas herramientas, es que se transforma este Estado y, por supuesto, que también nuestro país. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.